Muy buenos días, aquí os muestro un mapa de España y les voy a explicar de qué fuente de energía procede la luz que consumimos en España. España es dependiente del gas en un 30%, al igual que también son dependientes del gas todos los países que forman parte de la Unión Europea. España recibe gas de Argelia, en conflicto con Marruecos, por lo que ha cortado el suministro. Aunque no nos afecte directamente Rusia, en conflicto con los países del Cáucaso, por lo que también ha cortado el suministro. China, un país enorme que cada vez quiere más gas y, como todos sabemos, a mayor demanda, mayor es el precio. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Que no hay ningún país que sea autónomo energéticamente, y menos en Europa, donde la mayoría de países dependen del gas. Un mercado sujeto a los intereses geopolíticos que han generado la crisis energética global en la que nos encontramos hoy en día. Un mercado… y ante la subida del precio de la luz, ¿está España garantizando la sostenibilidad del sistema energético? Buenos días, mi nombre es María Rodríguez y junto con mis compañeros de la Universidad Francisco de Vitoria 1, venimos a demostrar por qué España está garantizando la sostenibilidad del mercado energético. Por dos razones, porque satisface la demanda actual social y porque satisface la demanda energética. Pero antes definiremos algunos términos. Primero, garantizar. Nos acogemos a la definición de Oxford. Garantizar figura como dar seguridad de que determinada cosa vaya a suceder o a realizarse. Es decir, que hogares y empresas tengan acceso a la electricidad. Por otro lado, el concepto de sostenibilidad, que se menciona por primera vez en el informe de Brundtland, escrita para las Naciones Unidas, y se define como asegurar las necesidades del presente sin poner en riesgo el futuro. Es decir, hablamos de un concepto intergeneracional. Una vez explicados estos dos conceptos, pasaremos a explicar nuestros dos argumentos. Primero, porque satisface la demanda social actual. Como ya hemos mencionado, no hay ningún país que sea autónomo energéticamente, y menos en España, donde un 30% de la energía procede del gas exterior. ¿Qué hacen las autoridades y empresas españolas frente a un conflicto como el actual, que produce una subida escalada del precio de la luz, a problemas concretos, soluciones concretas, creando así un escudo social? Vayamos por partes. Por un lado, están garantizando la sostenibilidad con la implantación de bonos sociales a aquellas familias que se encuentran en riesgo, además la creación de un suministro mínimo vital, la reducción de impuestos como el IVA o el impuesto a la electricidad. Todo esto queda reflejado en el Real Decreto, publicado en septiembre de 2021. Y, por otro lado, las empresas energéticas con medidas como la oferta de tarifas, que revisan el precio de la electricidad cada más tiempo, evitando así una subida masiva del precio de la luz. Por tanto, sí, están haciendo todo lo que está en sus manos para paliar estos efectos externos a nosotros. Segundo, porque satisface la demanda energética a medio y a largo plazo. Y, ante esto, ¿qué hacen las autoridades y empresas españolas? Garantizar la transición ecológica. ¿Cómo podemos observar en el informe de Eurostat, por el cual sitúa a España como el primer país en inversiones renovables de 2020? O con el proyecto de descarbonización. ¿Y por qué esta transición garantiza la sostenibilidad? Porque el mundo nos llama, y nuestro país también, el mundo nos llama y nos llama a dejar de lado esas energías fósiles y apostar por las renovables, garantizando así una sostenibilidad medioambiental. El país nos llama y nos llama a dejar de lado esa dependencia obligatoria que hay actualmente y hacernos autónomos, una autonomía que permitirá a España tener una energía más limpia, más segura y más eficiente. Por esta razón, empresas y autoridades tienen un proyecto por el cual garantizan el futuro sin poner el riesgo en presente. Por estos dos argumentos, porque satisface la demanda social actual y la demanda energética, podemos afirmar que sí, España está garantizando la sostenibilidad del mercado eléctrico. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero de todo, me van a perdonar la indiscreción, pero les traigo aquí la factura de mi casa del último mes de noviembre. Este papel ha sido el dolor de cabeza de los españoles estos últimos meses. Lo que no entendemos los españoles es cómo estamos pagando hasta 226 euros megavatio hora, cuando el año pasado era cuatro veces menos. Muy buenos días. Mi nombre es Cristina Verdejo y como introductora del equipo de la Universidad Francisco de Vitoria II vamos a demostrar cómo ante la subida del precio de la luz España no está garantizando la sostenibilidad del mercado eléctrico español. Primeramente, permítanme analizar la pregunta del debate. ¿Por qué nos planteamos en primera instancia si el mercado eléctrico español es sostenible? El mercado eléctrico español es un caos administrativo que el ciudadano medio no entiende y que a nosotros nos ha costado. Lo que sí entiende y padece es la crisis energética en la que estamos sumidos, ya que podemos hablar de casi cuatro millones de españoles en situación de pobreza energética. Una locura, ¿verdad? Pero volvamos a la pregunta. ¿Sostenibilidad? ¿Qué es? La sostenibilidad se menciona por primera vez en el informe Brundtland, escrito para las Naciones Unidas, y se define como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras en satisfacer sus propias necesidades. Este es un término tridimensional, porque entendemos sostenibilidad medioambiental, social y económica. En el momento en el que primamos una por encima de la otra, no se puede decir que estemos garantizando la sostenibilidad. Nosotros vamos a demostrar como ante este problema de la subida del precio de la luz, España tiene un fallo estructural y no coyuntural. Para esto nos vamos a basar en dos argumentos. Un primer argumento, gestión indeficiente energética, y un segundo, de gestión deficiente económica. Primeramente, gestión indeficiente energética. Las energías renovables no pueden cubrir hoy toda la demanda de la energía en España. Aunque son las principales, necesitamos otras fuentes de energía para complementar y satisfacer toda la demanda. Esto es lo conocido como fuentes de energía backup. Las dos opciones más viables son el gas y la nuclear. ¿Por qué la elección de esta fuente es tan importante? Pues nos basamos en una comparativa muy sencilla. Francia, 70% de energía nuclear y 4% de gas. Sin embargo, España tiene 50% de renovables y 30% de gas. Francia, precio de la luz por debajo de la media europea. Y España es el quinto país de Europa con el precio de la luz más caro. De nuevo, ¿por qué esta distinción es tan importante? La dependencia del gas es la razón del problema actual. Entonces, lo lógico sería intentar ser menos dependientes del gas, ¿no? ¿Qué hace España? Todo lo contrario, ya que estamos siguiendo el plan integral de energía y clima en el que pretendemos cerrar todas nuestras centrales nucleares. Ojo que nosotros no queremos decir que seamos como Francia, porque tenemos objetivos diferentes y somos un país que apuesta por las renovables. Pero lo que no podemos hacer es cerrar todas nuestras centrales nucleares y ser más dependientes del gas, que es lo que nos ha llevado a este problema. Todo lo que acabo de contar corresponde al 34% de la factura que nos llega a casa. En fin, ya está. Solo el 34% se corresponde a la producción de la energía. El resto viene en nuestro segundo argumento. El 66% son costes regulados e impuestos. Dos tercios de lo que pagamos son impuestos. Impuestos que reflejan insostenibilidad de nuestro mercado. Porque o bien España bonifica en exceso a las empresas o castiga en exceso al consumidor. Nosotros, que pagamos un mercado que no genera lo que produce. Por lo que juzguen ustedes mismos, una carga impositiva tan alta sin ningún resultado es reflejo de una insostenibilidad. Por eso, nuestros dos argumentos, una gestión ineficiente energética y una gestión deficiente económica, España no está garantizando la sostenibilidad del mercado eléctrico español ante la subida de la luz. Muchas gracias. Queridos compañeros, mi nombre es Emilio Martínez. Y en calidad de primer refutador por parte del equipo a favor, voy a pasar en primer lugar a revisar los argumentos que nos traían los compañeros del equipo en contra y proceder a contestarlos, para después continuar desarrollando todavía más los nuestros propios. Los compañeros del equipo contrario se estaban oponiendo a la afirmación de que España esté garantizando la sostenibilidad del mercado energético por dos principales argumentos. En primer lugar, argumentaban que se está llevando a cabo una gestión ineficiente en cuanto a lo energético. En la medida en la que nos decían, España no está siendo responsable al escoger depender de una fuente de energía backup como es el gas natural. Pero segundo, nos estaban diciendo también cómo existe una ineficiencia en cuanto a la gestión económica por los sobrecargos impositivos que se están produciendo en la factura sobre el consumo energético. Y cómo esto es algo que también podría evitarse. Vamos a ir contestando cada uno de estos puntos. Pero es que en primer lugar, respecto al tema de la gestión ineficiente energética, nos decían siempre, mientras tanto que las energías renovables no nos puedan garantizar toda la demanda de energía que necesitamos, no está bien que escojamos depender de una fuente como puede ser el gas natural. Y es que aquí permítanme decirles que probablemente no estemos teniendo otra alternativa. Para empezar, el hecho de que el gas natural haya sido tan encarecido últimamente, se divide a una serie de causas que son imprevisibles y que han dependido de factores geopolíticos fuera de nuestro control. En el momento en el que esto es así, se entiende razonablemente que no es posible cambiar el modelo y el paradigma de producción energética del país de la noche a la mañana. Y a esto se suma la realidad de que ningún país del mundo a día de hoy, señores, es autónomo en términos energéticos. Por lo tanto, si nosotros podemos llegar a depender del gas natural en cierta medida, en el resto de países dependen también e incluso, permítanme decirles, mucho más si cabe. Pero incluso la alternativa que ellos nos están proponiendo tampoco es viable. Porque fíjense, como si ellos nos planteaban hacer una transición hacia un modelo como puede ser el francés, que depende fundamentalmente de la energía nuclear, esto no es viable por una serie de razones. Y es que, en primer lugar, ya genera una serie de costes económicos a largo plazo tremendamente elevados que están en riesgo de situarnos en una situación de endeudamiento. Y en el momento en el que esto es así, el único efecto que tendríamos, ¿saben cuál es? El mismo que estamos precisamente intentando evitar. El encarecimiento desproporcionado de la factura de la luz y sus consecuencias sociales y económicas sobre todos nuestros ciudadanos. Pero es que, al mismo tiempo, hay que considerar también los riesgos de los cuales no está exenta el uso de la energía nuclear. Es fundamentalmente por los residuos que se generan de tipo radiactivo y cómo es tan complicado gestionarlos. A todo ello, se suma el hecho de que, como ya decíamos, nuestro país apuesta firmemente por la transición en las energías renovables y, por lo tanto, incluso si esto implica un cierre de las centrales nucleares, este cierre está justificado. Pero en su segundo argumento, también nos estaban explicando cómo, en la medida en la que existen unos impuestos que son desproporcionados, entonces tampoco estamos siendo eficientes a nivel económico. Ya les comento que la causa de que se haya encarecido tanto el precio de la luz no tiene para nada que ver con estos impuestos y, por lo tanto, el reducirlos tampoco va a ser la solución al problema. Pero es que, no solamente esto, sino que, además, ya se están tomando medidas para que, en el corto plazo, esto no tenga un efecto tan tremendamente lesivo sobre el ciudadano, en la medida en la que, como ya les estaba explicando mi compañera desde el discurso, el Real Decreto ha aprobado una serie de supuestos y una serie de medidas que sí que permiten que los ciudadanos no tengan que asumir un coste tan elevado, porque incluso si el precio de la luz a día de hoy es alto, ya les aseguro que lo podría ser todavía mucho más. Pero vamos, por lo tanto, también a pasar a construir nuestro primer argumento. Y es que, ante esta serie de situaciones que no podemos solventar, se estarán preguntando ustedes, ¿y entonces qué sí podemos hacer? Pues lo que sí podemos hacer, señores, es lo que el equipo a favor demuestra que sí que se está llevando a cabo. Y, en primer lugar, en nuestro primer argumento, explicamos que esto es, porque sí que estamos garantizando la demanda social actual gracias a una serie de medidas. Pero, primero, la pregunta del compañero. ¿Cómo estas medidas están garantizando la sostenibilidad si el precio de la factura no ha bajado? Ya le estoy comentando que, aunque el precio de la factura de la luz haya aumentado, sí que se están consiguiendo ayudas y medidas para solventarla. Ya le explicábamos que, en la medida en la que las causas del aumento del precio dependen de factores geopolíticos que están fuera de nuestro control, lo que las autoridades están haciendo es tomar una serie de medidas que garantizan el escudo social. Esto implica una serie de medidas recogidas en el Real Decreto. En septiembre de 2021, que incluyen una serie de bonos sociales que permiten crear un suministro mínimo vital que evita los cortes de la luz por impago y también una reducción de impuestos, como la reducción del impuesto del IVA desde el 21% hasta el 10% y el impuesto sobre la electricidad del 5% al 0,5%. Pero esto no es todo. También las empresas se han puesto manos a la obra y algunas empresas como Naturegy han creado tarifas planas para impedir que el consumidor final sea el que tenga que asumir este sobrecargo abusivo sobre el precio de la factura de la luz. Por todo esto, estoy muy orgulloso de defender la postura del equipo a favor. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Daniel García y soy el encargado de realizar la primera refutación para el equipo en contra. Y, en primer lugar, me gustaría comenzar mi intervención puntualizando las refutaciones que nos ha hecho el primer refutador del equipo a favor. Ha comenzado diciendo que las causas de la subida del gas son imprevisibles y que estas causas no dependen de nosotros. Y, por tanto, nosotros no somos culpables de ellas. Pero es que nosotros lo que sí que podemos elegir es de qué energía dependemos. Y lo que estamos eligiendo es el gas y, por tanto, elegimos dependencia. Y elegimos no ser capaces de garantizar nuestra propia sostenibilidad. Esto claramente hace que España no esté garantizando la sostenibilidad, como pasaremos a comentar en nuestro primer argumento. Pero, además, después ellos han dicho que nosotros planteamos parecernos a Francia. Pero no. Nosotros estamos escogiendo a Francia como un ejemplo. Un ejemplo de un país que ha tenido criterio y ha sido capaz de adelantarse a los hechos eligiendo una energía que no le iba a ser dependiente de factores exógenos. Y, por tanto, eligiendo la sostenibilidad y eligiendo, sobre todo, la capacidad de poder garantizar esta. También, sobre todo, su primer argumento se ha basado en el Real Decreto. En este Real Decreto. Pero es que este Real Decreto, ellos mismos han dicho que a medidas puntuales, soluciones puntuales. Y estas medidas puntuales tienen fecha de caudicidad. Y es que en enero de 2022 este Real Decreto dejará de tener efecto. Y, por tanto, esta bajada del IVA, de la que tanto alardea el equipo a favor, dejará de existir y volverá al 21%. Estas reducciones de los impuestos dejarán de existir y volverá a estar todo como estaba. Además de eliminarse este suministro mínimo vital y estas subvenciones a las personas que lo necesiten. Y ellos dirán, bueno, es un Real Decreto. Aquellas personas que no hayan recibido estas ayudas cuando lo necesitaban, estarán amparadas por los tribunales y tendrán estas ayudas. Pero, bien, si las ayudas llegan después del problema, que ya hemos dicho que es puntual, estas ayudas no valen de nada. Y, por tanto, lo que estamos haciendo es perder el dinero y, sobre todo, perder el tiempo. Una vez puntualizado esto, me gustaría pasar a comentar nuestro primer argumento. La gestión ineficiente energética. Y es que, como ya hemos dicho, las energías renovables son intermitentes. Y, por tanto, nunca van a poder garantizar el 100% de la energía, de la matriz energética que requiere España para garantizar que a todos los hogares llegue el suministro eléctrico. Entonces, ante esto, nosotros tenemos dos opciones. Y es escoger el gas como energía de backup y escoger la energía nuclear como energía de backup. En este momento, en España, el 33% de la matriz energética está compuesta por el gas y el 22% por la energía nuclear. Pero, ¿qué está haciendo España? Pues, en primer lugar, este 22% de la energía nuclear solo proviene de tres de las seis centrales nucleares que existen en España, como podemos ver en este gráfico. Esto quiere decir que este porcentaje podría haberse aumentado. En cualquier caso, nosotros, lejos de querer aumentar este porcentaje, lo que pretendemos es reducirlo, planteando cerrar todas las centrales nucleares, lo cual nos va a hacer mucho más dependientes del gas. Y es que nosotros no estamos diciendo que no debamos apostar por las energías renovables. Nosotros estamos diciendo que ese porcentaje que no van a poder suplir debemos hacerlo de forma segura y debemos garantizar que podamos escoger nuestra sostenibilidad y, por tanto, debemos apostar por otro tipo de energía que, en cualquier caso, no es el gas. Porque hagamos una comparativa entre el gas y la energía nuclear. En primer lugar, el gas es muy volátil y, como habíamos puntualizado, proviene de países que se encuentran en una situación geopolítica muy complicada y, por tanto, lo convierte en un bien muy volátil. Además, está sujeto a regulaciones que nosotros no controlamos porque vienen de la Unión Europea y, por tanto, nosotros no podemos hacer nada al respecto. En cambio, la energía nuclear, ya en la última cumbre del clima en Glasgow, empezó a haber un debate sobre si incluso era una energía limpia. O sea, le equiparaban a una energía limpia como podíamos considerar las energías renovables. Además, no es tan volátil porque la estaríamos produciendo nosotros mismos y, al no haber intermediarios, nos estaríamos ahorrando un montón de costes en transporte, tasas, aranceles, etcétera. Por último, también nos estaría garantizando el no depender de esos factores exógenos que tanto nos preocupan a todos. Porque es cierto, esto es un problema. Y, como no podemos garantizar nada de lo que pasa fuera de nuestro país, acojámonos a soluciones que sí que podamos garantizar y sí que podamos controlar. Pasando a desarrollar, por encima de nuestro segundo argumento, la gestión deficiente económica, me gustaría comentar que España es el tercer país de Europa con mayor carga impositiva en su factura de la luz. Antes de continuar su pregunta, por favor. Si a usted lo que le preocupa es la dependencia que nos genera el gas natural, ¿acaso la solución no es invertir en energías renovables que nos permitirán ser menos dependientes en el futuro? Por supuesto que debemos invertir en energías renovables. Y nosotros ya hemos dicho que apoyamos esta transición ecológica y apoyamos la inversión en renovables. Lo que estamos diciendo es que, al ser una energía intermitente, nunca vamos a poder garantizar el 100% del suministro con las energías renovables. Y necesitamos una alternativa y necesitamos una opción. Y lo que seguro que sabemos es que el gas no es la opción correcta, porque nos hace más dependientes y hace que nuestro mercado sea mucho más volátil dependiendo de cosas que no controlamos. Como ya había dicho, España es el tercer país de Europa con mayor carga impositiva. Esto se debe a que, como ya ha puntualizado mi discursista, el 34% de la factura corresponde con lo que consumimos de luz. Y el 66% restante corresponde a impuestos. Esto pasaré a desarrollarlo más detenidamente en mi segundo turno de refutación. Por todo esto, estamos muy orgullosos de defender la postura en contra. Muchas gracias. Queridos compañeros, lo primero que voy a hacer en mi segundo turno de refutación es recuperar el primer argumento que nos planteaba el equipo en contra ahora que ya han tenido tiempo de desarrollarlo un poco más y explicarlo en profundidad. De nuevo, insistían en plantearnos esta falsa dicotomía entre la posibilidad de elegir entre si yo, cuando enciendo el interruptor de casa, ver si puedo decidir si eso procede de la energía nuclear o si eso procede de la energía del gas natural. La realidad es que España no está en condiciones de hacer esta transición o de cambiar este modelo energético fundamentalmente por las causas que ya les explicaba y cómo la energía nuclear a día de hoy tampoco es viable. Pero incluso, ya no solamente por no ser viable, también está el hecho de que incluso el cierre de las centrales nucleares que a ellos tanto les preocupaba sigue estando justificado. En primer lugar, ya por el propio compromiso que el país ha adquirido para con la transición a las fuentes de energía renovable. Pero sobre todo, lo que a ellos más les preocupaba es el decir que por estar cerrando nosotros las centrales nucleares, entonces esto automáticamente nos hace más dependientes del gas natural. Pero no, compañeros, permítame explicarles cómo este plan que existe a día de hoy para el cierre de los reactores nucleares es un plan que va a ser progresivo y que pretende ser viable en la medida en la que solo se van a ir cerrando estas centrales en la medida en la que se pueda compensar la producción energética que no tenemos por ahí con la que sí que podríamos obtener con energías renovables. Por lo tanto, cerrar las centrales nucleares que tenemos a día de hoy, permítame decirles, no es algo que nos esté haciendo más dependientes del gas natural, el cual hasta este momento sigue siendo nuestra mejor alternativa mientras las energías renovables no puedan cubrir toda nuestra demanda energética pues ya les estoy explicando que no tenemos ninguna otra. Pero si a ellos precisamente tanto les preocupa este problema que nos genera la dependencia del gas natural en la medida en la que depende de factores que son ajenos en nuestro control, de nuevo les explicaba ya en mi pregunta cómo precisamente la solución a ello es algo que también el equipo a favor demuestra que se está haciendo y es fomentar cada vez más la inversión precisamente en la transición a las fuentes de energías renovables. Uno de los problemas que el equipo en contra ponía para esto es precisamente mencionar que este tipo de fuentes renovables están sometidas a la intermitencia de condiciones climáticas que tampoco son regulares. Pero dos contestaciones a esto. En primer lugar España es uno de los países que se ve menos afectado por este problema en la medida en la que goza de unas condiciones climáticas lo suficientemente buenas como para que el seumnista sea relativamente constante. Pero segundo incluso si no fuese así estos problemas pueden solventarse fácilmente gracias al progreso técnico la optimización técnica y de las infraestructuras de manera que sea posible compensar lo que dejemos de producir en un momento puntual por una fuente de energía como puede ser la eólica con lo que sí conseguimos producir con otra energía de manera que sí que estemos garantizando un suministro constante gracias a todo ello a las fuentes de energía renovables. Pero bien es cierto que mientras tanto todavía vamos a poder depender del gas natural y que efectivamente esto nos genera una situación de sobrecargo económico a día de hoy. Pero ya les estábamos explicando en nuestro primer argumento como sí que se están generando una serie de medidas de escudo social que permiten en el corto plazo paliar los efectos de este sobrecargo económico. Nos decían también en su segundo argumento que precisamente existe ya una ineficiencia económica de base en la medida en la que existen estos impuestos que son tremendamente elevados. Pero permítanme decirles que estos impuestos existían antes no son la raíz del problema por lo tanto nuestro equipo no entiende cómo reajustarlos o modificarlos va a ser la solución al mismo. Pero incluso si no lo fuera les estoy diciendo que ya estamos haciendo esfuerzos por evitarlo ya se están tratando de reducir mediante estas medidas excepcionales esta serie de impuestos económicos. Pero tenían una pregunta ¿sí compañeros? Aunque antes el precio de la luz no fuese tan elevado ¿cómo esto era sostenible si la causa de la subida de hoy es este propio sistema? Fantástico. Esto me recuerda que la definición de sostenibilidad de la cual nosotros partimos es una que pone en el punto de mira un equilibrio entre el bienestar de las generaciones presentes y las generaciones futuras. Esto es precisamente lo que justifica que una parte de los impuestos que tenemos que pagar vayan destinados precisamente a la inversión en proyectos de transición hacia las fuentes renovables y esto enlaza con nuestro segundo argumento. En nuestro segundo argumento nosotros explicamos cómo en el largo plazo sí estamos garantizando esta sostenibilidad gracias a cómo estamos promoviendo la transición hacia estas otras fuentes de energía que son las del futuro. Ya el Ministerio para la Transición Ecológica está realizando una serie de concursos de concurrencia competitiva que fomentan la inversión por parte de las empresas en estas fuentes de energía renovable. Pero además esto ha dado resultados pues en solo un año entre 2018 y 2019 hemos conseguido reducir un 20% nuestra dependencia del carbón logrando así una descarbonización. Por si fuera poco la propia revista Nature afirma que en 2051 conseguiremos un consumo de las energías y dependeremos en un 92% de energías renovables. Y ya la asesoría Ernest & Young explicaba cómo España es precisamente uno de los países del mundo que tiene más atractivo para la inversión en este tipo de ámbito. Por todo esto sí existen expectativas de eso. Por todo esto estamos orgullosos de defender la postura a favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Voy a proceder a realizar el turno de segunda refutación para el equipo en contra y me gustaría comentar diciendo con lo que ha comenzado el segundo refutador del equipo a favor. Él ha dicho que nuestra mejor alternativa es el gas porque como el suministro de las energías renovables va a ir aumentando progresivamente nuestra dependencia del gas no va a aumentar porque ese porcentaje va a ser el mismo. Pues bien, nosotros ya le hemos planteado que el 22% de la matriz energética actual proviene de la energía nuclear. Si esto es así con el gas ¿por qué no existiría la posibilidad en vez de reducir la energía nuclear reducir el gas y así reducir nuestra dependencia? Esto no ha quedado explicado y por tanto no entendemos por qué la energía nuclear sin una inversión extra no puede ser una opción y por tanto nuestro argumento queda por encima del suyo. Pero es que además usted ha dicho que con las energías renovables se puede garantizar un suministro constante porque las condiciones climáticas en España son las óptimas y las idóneas según como usted ha dicho la asesoría de Rensanjón. Pues bien, yo le planteo la energía eléctrica no se puede almacenar y esto es un problema porque nunca vamos a poder llegar al 100% del suministro con la energía eléctrica y ¿por qué esto es un problema? Porque siempre como ya hemos comentado desde nuestro primer argumento vamos a requerir de un backup y nosotros lo que planteamos no es hacer una inversión extra es con lo que ya tenemos suplir este backup porque nosotros apoyamos el plan que usted ha comentado que se ha planteado en el proyecto de transición ecológica y que la revista Nature garantiza que en 2051 el 92% del suministro energético español va a estar suplido por las energías renovables pero es que ese 8,8% va a tener que estar suplido con otra cosa y al tener ya un 22% de nucleares esto sería perfectamente posible. Usted ha dicho también que el cierre de las energías nucleares y el proyecto de transición ecológica que todo esto justificaba la factura de la luz. Pues bien, esto toca directamente con nuestro segundo argumento y lo pasaré a explicar ahora. Pero antes de esto me gustaría comentar una cosa y es que España es el primer país de la Unión Europea en inversión en energías renovables y ustedes dirán pues también será el mejor en infraestructura, ¿no? Pues sí, también es el mejor de Europa en infraestructura, incluso es el primer proveedor de energía, el primer proveedor de tecnología de energías renovables del mundo y ustedes dirán entonces pues también seremos de los primeros en producción, pues bien, no, somos los catorceavos de Europa, no del mundo, de Europa. Entonces está claro que esta inversión tan estratosférica que estamos haciendo en energías renovables no está siendo eficiente y por tanto no está siendo sostenible. Su pregunta, por favor. ¿Pero acaso parte de ese éxito que tenemos en energías renovables no se debe precisamente a que los impuestos para invertir en este ámbito sean un poco más altos? Es que nosotros consideramos el éxito como la capacidad de llegar a nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es abastecer a la población y aún siendo los primeros en infraestructura y aún siendo los primeros en inversión seguimos siendo los catorceavos de Europa en producción está claro que no estamos teniendo éxito en nuestro proyecto y por tanto esto no está siendo sostenible. Pero es que esto es gravísimo porque la factura de la luz como ya hemos dicho el 66% es carga impositiva. Pues bien, el 16% de esta factura se corresponde con una partida que se denomina proyecto de transición ecológica. Este proyecto de transición ecológica es el que entendemos como el que nos han comentado en el equipo a favor. Este proyecto que nos va a llevar a un 92% de autonomía en energías renovables en 2051. Pero es que luego hay otra partida que se llama déficit tecnológico y esta partida es un 9% y con este 9% estamos pagando esas instalaciones. ¿Pero por qué? Pues bien, por un fallo de cálculo a la hora de realizar estas inversiones y a la hora de construir esta infraestructura, España tiene el doble de potencia instalada de la que consumió en su mayor pico. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de la instalación de energías renovables que tenemos y la que nos hace de los primeros de Europa no la estamos utilizando porque no requerimos de esa energía y eso nos amortiza y por tanto hay que pagarlo. Y esta factura se califica como déficit expresamente en la factura. Entonces, estas dos partidas si seguimos sobrefinanciando un proyecto que ya está financiado y seguimos construyendo cosas que no estamos utilizando seguimos aumentando el déficit y por tanto seguimos inexorablemente aumentando una factura que va a empobrecer cada vez más a nuestros ciudadanos. Y pasando a la siguiente partida que nosotros consideramos más grave, esta es el IVA. Bien, nosotros sabemos que en nuestro día a día cada vez que compramos un artículo pagamos un IVA y nosotros sabemos que hay ciertos productos que el IVA lo tienen reducido por considerarse artículos de primera necesidad. Pues bien, en la electricidad en España se sigue pagando un 21% de IVA a pesar de que en el decreto ley se establezca un 10% reducido. Porque como ya he comentado el decreto ley tiene fecha de caducidad y es que en enero este decreto ley va a dejar de tener efecto y vamos a seguir pagando un 21% de IVA. Esto quiere decir que si ustedes quieren irse a una tienda de lujo a comprarse un bolso van a pagar el mismo IVA que si quieren encender la luz de su casa. Y esto es gravísimo porque en España seguimos considerando la luz como un artículo de lujo y por tanto no estamos teniendo en cuenta la necesidad real que tienen nuestros ciudadanos de utilizar esta electricidad y por tanto no estamos garantizando ni la sostenibilidad de los que están viviendo ahora ni con este déficit estamos garantizando la sostenibilidad de los que vienen después. Por eso nuestros argumentos quedan por encima de los suyos. Entonces recapitulando las energías backup que utilizamos no son las correctas porque deberíamos utilizar la alternativa a las nucleares que ya hemos comentado con esta comparativa que queda por encima del gas y además la carga impositiva que tiene nuestra factura no solo es ineficiente sino que es innecesaria y por tanto está creando un déficit que pagamos todos los ciudadanos con nuestra factura. Por todo esto estamos muy orgullosos de defender la postura en contra. Muchas gracias. Muy buenos días. Como conclusora del equipo Universidad Francisco de Vitoria II voy a recoger un poco qué se ha hablado en este debate y cómo nuestro equipo en nuestra postura ha ganado el mismo. Primeramente ¿qué nos ha traído el equipo a favor? Nos traían un primer argumento sobre cómo la situación actual cubre la demanda social. ¿Qué han hecho desde el equipo a favor? Se han pintado como víctimas de los problemas exteriores y es verdad que hay un montón de factores exógenos a nosotros que nos hacen dependientes y esta dependencia viene por el gas. ¿Cuál sería la solución? Ser más independientes. ¿Está España haciendo esto? No. ¿Cómo? Como nosotros hemos comentado nuestro primer argumento y como les hemos refutado España está eligiendo una fuente que nos hace más dependientes por lo que estos conflictos no nos van a dejar de afectar nunca por lo que se cae su primer punto. Después nos planteaban unas medidas temporales unos bonos sociales una bajada del IVA una bajada de impuestos que nos lo pintaban como algo que iba a salvar a los españoles pero como nosotros hemos refutado estas medidas son temporales y a día de hoy no lo aseguran porque podemos ver como hay españoles que ven en pobreza energética y a día de mañana tampoco lo conseguirán porque estas medidas llegan a su fin por lo que su argumento de cubre la demanda social cae por su propio peso porque no nos va a hacer independientes de ser un futuro y no nos va a asegurar que pueda encender yo la luz de mi casa dentro de un año. Después nos traían un segundo argumento sostenibilidad económica en este nos hablaban como la transición tenía España un plan de transición en el que a largo plazo en 2050 sigue eso vamos a ser totalmente dependientes de las renovables y todo pinta muy bien lo siento pero nosotros no les podemos comprar la utopía puesto que su transición a largo plazo a día de hoy está dejando a cuatro millones de españoles en situación de pobreza energética y como ya hemos comentado en nuestro segundo argumento esta carga impositiva no compensa la financiación de este plan a largo plazo por lo que nosotros no defendemos no apoyamos que esta transición vaya a ser factible para los españoles sin embargo que hemos traído nosotros un primer argumento de gestión ineficiente energética en el que hemos probado como si somos dependientes de un factor que es el gas vamos a ser no lo seamos puesto que esto va a ser la solución en la en la sostenibilidad del mercado español un segundo argumento de gestión deficiente económica en el que también hemos probado que estamos pagando señores y señoras la luz con un IVA de artículos de lujo estas medidas no compensan estos impuestos no compensan todo lo que deberían y no se ve el resultado por lo que ante la subida del precio de la luz España no está garantizando la sostenibilidad del mercado eléctrico español por los dos argumentos que hemos demostrado y sabiendo que nosotros queremos ser capaces de poder pagar la factura de la luz que nos llega todos los meses a casa y ser capaces y estar seguros de poder encender la luz o tener un servicio de agua caliente o calefacción muchas gracias buenos días buenos días mi nombre es carlota minguella y voy a proceder a realizar el turno de conclusión del equipo a favor de este emocionante debate durante todo este debate hemos defendido un rotundo si creemos que España sí que está garantizando la sostenibilidad del sistema energético sin embargo nuestro equipo contrario ha intentado defender que no y lo han hecho basándose de dos argumentos en primer lugar un argumento de gestión ineficiente energética y en segundo lugar un argumento de gestión deficiente económica en primer lugar nos han negado que se esté satisfaciendo la demanda por una serie de deficiencias estructurales en el mercado energético español hablándonos de cómo las energías renovables no están cubriendo toda la demanda ni es previsible a lo que mi compañero Emilio les ha respondido que no es así porque no es un problema de las energías renovables el hecho de que presenten deficiencias en el suministro energético ya que por ejemplo España tiene una de las mejores condiciones climáticas que nos permiten asegurar que la oferta de la energía eléctrica de estas fuentes sea constante también nos han dicho que no estamos garantizando la sostenibilidad porque acogemos una fuente de energía backup que no es viable como la del gas natural poniéndonos como ejemplo el modelo de Francia a lo que les hemos respondido que en España este modelo no podría ser aplicado ya que el coste económico que implica el llevar a cabo esta inversión podría endeudarnos haciendo que los ciudadanos se encuentren en la misma situación de ahora mismo en segundo lugar respecto a su segundo argumento nos han hablado de un problema de ineficiencia administrativa en cuanto a las cargas impositivas que se establecen sobre el precio de la luz a lo que les hemos respondido que tenemos que tener en cuenta que este precio de la factura de la luz estaba presente antes de que existiera una crisis energética y por lo tanto no es la causa por la que el precio de la luz se haya disparado una vez explicado esto vamos a pasar a proceder a los argumentos que hemos traído nosotros en primer lugar hemos presentado un argumento en el que explicamos que satisface la demanda social actual en el que hemos demostrado que las autoridades están garantizando la sostenibilidad con la implantación de bonos sociales a aquellas familias en situaciones de riesgo asegurando la creación de un suministro mínimo vital o la reducción de impuestos como el IVA y en segundo lugar hemos traído un argumento en el que hemos explicado que satisface la demanda energética a medio y largo plazo ya que una de las medidas que se están tomando es aumentar la inversión de las energías renovables permitiéndonos reducir nuestros problemas de dependencia que tanto les preocupaba al equipo contrario de que gracias a iniciativas como que las empresas inviertan cada vez más en utilizar energías renovables está trayendo consecuencias en el largo plazo que nos permitirán solucionar el problema de dependencia y cómo España tendrá el potencial para convertirse en una potencia mundial en este campo por lo tanto nuestros dos argumentos han sido porque satisface la demanda social actual y porque satisface la demanda energética a medio y largo plazo y por si esto no fuese suficiente también hemos demostrado que en la última década hemos reducido un 20% el depender de las energías no renovables y además les hemos comentado como en la revista Nature la revista Nature ha demostrado que es posible que de aquí a 2051 podremos depender hasta un 94% de energías renovables y esto nos parece muy importante por lo tanto como bien ha dicho mi compañera en el turno de introducción el mundo nos llama y nuestro país también escuchémosles muchas gracias aplausos